Muchas gracias por el favor de tu atención. Solo te pedimos que de favor des like, compartas y te unas a la Oveja Trasquilada. El objetivo de estos videos es dar a conocer la información que el presidente AMLO nos dice a través de su nuevo libro, Gracias. De igual manera, te agradecemos de corazón cualquier colaboración que nos des a través de supergracias directamente al canal de la Oveja Trasquilada. Capítulo 12. La campaña de 2012. Desde los tiempos del gobierno usurpador de Calderón, el grupo dominante, los que se sentían dueños de México, empezaron a definir la estrategia para darle continuidad al régimen corrupto. Para ello echaron a andar hábilmente una operación de recambio con miras a las elecciones de 2012. Con ese propósito, durante todo el sexenio de Calderón, en sigilo, Salinas empezó a operar, haciendo mancuerna con Televisa, para proyectar a Enrique Peña Nieto. El plan fue lanzarlo al mercado, como si se tratara de vender un nuevo detergente o un producto chatarra. Así construyeron, con este personaje, toda una telenovela con la participación de actrices, actores y conductores de noticieros que recibieron la consigna de protegerlo en todo. No obstante, muchos, simpatizantes nuestros o no, reconocieron que la nuestra fue la mejor campaña. Visitamos de nuevo todas las regiones del país. Celebramos 136 reuniones con integrantes de sectores productivos y sociales. Recogimos sus demandas y sus sentimientos y dimos a conocer el proyecto alternativo de Nación. Las plazas siempre se llenaron y contamos con la participación de alrededor de 2 millones de ciudadanos que asistieron a nuestros actos. Mantuvimos mucha más comunicación directa con la gente que los otros candidatos. No tuvimos incidentes y no experimentamos rechazo alguno. Todo se desenvolvió de acuerdo con lo planeado. No cancelamos ningún acto, a pesar de que nos transportábamos en aviones de línea y por carretera, sin utilizar aviones o helicópteros particulares. Desde el inicio de la campaña nos fue bien. Hubo la necesaria y suficiente unidad de las fuerzas progresistas. No solo se resolvió en armonía el tema de la candidatura presidencial, sino que se contó con el apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y tuvimos un buen entendimiento con los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. En ese proceso, Morena fue el eje para llevar a cabo la campaña con organización, efectividad y entusiasmo. Logramos, a pesar del cerco informativo, dar a conocer a millones de mexicanos nuestra propuesta. Pocos pueden decir que no se enteraron de que había otro camino, otra alternativa. Pusimos tan claras las cosas que, aun cuando éramos cuatro los aspirantes presidenciales, realmente solo había dos opciones. O más de lo mismo, o un cambio verdadero. Dejamos de manifiesto con nuestra propuesta pasada por combatir la corrupción y poner por delante la honestidad para convertirla en estilo de vida y en forma de gobierno. Sobre este tema insistí mucho porque siempre he creído que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Aquí, entre otros aspectos, está la diferencia entre lo que representan nuestros adversarios y lo que nosotros significamos. Hablé de la necesidad de hacer un gobierno austero, de terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, de la incongruencia que significa tener un gobierno rico con un pueblo pobre y de la necesidad de aplicar la máxima del presidente Juárez, según la cual el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Dije también que el plan de austeridad se iba a aplicar a la alta burocracia, porque en esos días, para infundir miedo a los que trabajaban en el gobierno, les decían que no votaran por nosotros porque les íbamos a bajar el sueldo. Insistí en que allí no estaba el problema. Los trabajadores al servicio del Estado ganaban poco, 6 mil, 8 mil, cuando mucho 10 mil pesos mensuales. Eso percibían maestros, médicos, policías y soldados. El problema estaba arriba, con los que ganaban de 200 mil a 600 mil pesos mensuales. Ahí es donde aplicaría ajustes. Ténganse en cuenta que los altos funcionarios en México eran de los mejores pagados del mundo. Por ejemplo, un ministro del máximo tribunal ganaba en Brasil en ese entonces, 2012, 13 mil dólares mensuales, en tanto que un homólogo suyo en México percibía 40 mil 252 dólares. Un senador brasileño cobraba un salario de 7 mil 500 dólares en nuestro país. El sueldo de un senador ascendía a 13 mil 135 dólares. Un secretario de Estado allá ganaba 5 mil 600 dólares al mes, aquí 11 mil 761 dólares. Un diputado en Brasil percibía 7 mil 500 dólares mensuales, en México 9 mil 731 dólares. En el caso de la alta burocracia, se agregaban otro tipo de prestaciones como bonos, compensaciones, atención médica privada, cajas de ahorro, boletos de avión, turismo político al extranjero, gastos de alimentación y otras prebendas. Durante la campaña había que conocer que, con la austeridad republicana, el combate a la corrupción y la abolición de los privilegios fiscales, podríamos ahorrar y liberar, sin aumentar impuestos y sin endeudar al país, hasta 800 mil millones de pesos para el desarrollo y el bienestar de la población. A diferencia de nosotros, el candidato de la continuidad propuso financiar el desarrollo con el aumento al IVA y con la privatización de Pemex. Claramente se trataban de dos visiones distintas, dos proyectos diferentes de nación. Por convicción y para contrarrestar el miedo al cambio, repetí en muchas situaciones que íbamos a gobernar para todos. El cambio consiste precisamente en eso, en que no exista un gobierno sectario, para un pequeño grupo, que solo proteja al 1% y desatienda al 99% de la población. Lo nuestro sería distinto, gobernaría para ricos y pobres, para la gente del campo y de la ciudad, para mis simpatizantes y para mis adversarios, quienes tendrían amplias garantías y cuyas libertades serían respetadas. No habría persecución ni destierro para nadie. No buscábamos venganza, queríamos justicia. No odiábamos a nadie, sencillamente deseábamos lograr el renacimiento económico, social y político, pero sobre todo, el renacimiento moral de México. En esencia, se trataba de inaugurar una etapa nueva en la vida del público del país, con un presidente que no estuviese subordinado a ningún grupo de intereses y que solo tuviera como amo al pueblo de México. Durante la campaña, insistí también en que ese plan se llevaría a cabo con la participación de todas y de todos. Repetí que no me iba a separar del pueblo y que, aún ganando, no habría divorcio entre el pueblo y el gobierno, que sería indispensable contar con el apoyo y acompañamiento de la gente para llevar a cabo las reformas que necesita el país. De igual modo, con mucha anticipación, ya conocer los nombres de las mujeres y hombres honestos y con experiencia que habrían de formar parte del gabinete. Marcelo Ebrard, Secretario de Gobernación Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Educación Claudia Sheinbaum Pardo, Secretaria de Medio Ambiente Javier Jiménez Espriu, Secretario de Comunicaciones y Transportes Fernando Turner, Secretario de Economía Adolfo Helmón López, Secretario de Energía María Luisa Arbores, Secretaria de la Reforma Agraria René Drunker Colín, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Víctor Suárez Carrera, Secretario de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Sergio Rodríguez Cuevas, Secretario de Salud José Agustín Ortiz Pinchetti, Secretario de Trabajo y Previsión Social Genaro Góngora Pimentel, Secretario Consejero Jurídico de la Presidencia Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo Raquel Sosa Elizaga, Secretaria de Desarrollo Social Bertalena Luján Uranda, Secretario de Necesidad y Combate de la Corrupción Bernardo Batis Vázquez, Procurador General Manuel Bondragón y Calp, Secretario de Seguridad Pública Elena Poniatowska, Amor, Secretaria de Cultura Jorge Eduardo Navarrete López, Secretario de Relaciones Exteriores El Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Director General de Pemex Asimismo, Manuel Cloutier Carrillo actuaría con independencia y libertad como fiscal anticorrupción porque se iba a erradicar ese cáncer que estaba destruyendo a México La propuesta de este inmejorable gabinete quedó para la historia En contraste, vimos que en el gobierno de Peña Nieto ocuparían los puestos más altos los hombres y las mujeres de más bajo nivel moral En los tres meses de campaña se llevaron a cabo dos debates El candidato del PRI no quiso más, el IFE tampoco y la mayoría de los medios no convocaron a otros ni cuestionaron la actitud de Peña El 6 de mayo se celebró el primero de estos encuentros En ese debate insistí que en México se padece una monstruosa desigualdad Señalé que hay personajes que tienen hasta yates para el placer que cuestan 1.500 millones de pesos Es decir, con lo que vale un barco de esos se pueden comprar 15.000 automóviles Uru o 5.000 departamentos de Infonavit Todo lo contrario a los sueños de igualdad de Morelos de vivir en un país donde se moderara la opulencia y la indigencia lejos del ideal descrito por Salvador Díaz Mirón en su poema Asonancias Sabedlo, soberanos y vasallos, pro seres y mendigos Nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto Cuando en el debate traté el asunto de cómo los poderes económicos, políticos y mediáticos se alimentan y nutren mutuamente mostré una foto de Peña Nieto con Salinas que, por error, puse de cabeza De modo que, cuando me di cuenta, no me quedó más que decir El mundo al revés En su réplica, Peña sacó a colación el episodio de René Bejarano que fue firmado recibiendo dinero de Carlos Ahumada Le respondí que Bejarano había ido a la cárcel y que Gustavo Ponce, mi secretario de Financias, por lo mismo llevaba 8 años en el penal de Almoloya mientras que él, Peña, de manera inexplicable estaba como candidato a la presidencia En fin, Peña perdió el debate y así lo percibió la mayoría de la gente María de la Cera realizó esa noche una encuesta en la que Peña apareció en el último lugar Al finalizar el debate, cuando se le preguntó a los encuestados por cuál de los candidatos votarían en ese momento el 46% respondió que por AMLO 17.98 por Josefina 17.98 por Cuadre y 16.85 por Enrique Peña Nieto Aunque el encuentro no se transmitió en los canales de mayor audiencia millones de mexicanos se percataron de que Peña representaba al grupo más corrupto de México El 10 de junio se realizó en Guadalajara el segundo debate Para entonces, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota se había replegado completamente al grupo que manda en su partido Por eso me atacó diciendo que yo venía del PRI y que militaba en ese partido en tiempos de la represión estudiantil del 68 Aunque durante la campaña nunca la cohesioné pues el verdadero candidato de los dueños del PRIAN era Peña Nieto En esta ocasión, ante su afán de calumniarme le contesté que, aunque aparentaba más edad porque estaba aflojado en terracería solo tenía 58 años En el 68 estaba en secundaria y en el 71, cuando ocurrió la masacre del 10 de junio en tiempos de Echeverría, apenas cruzaba el segundo de preparatoria Sin embargo, insistió porque es la naturaleza de los panistas de arriba Su verdadera doctrina es la hipocresía Aparentan ser amigos, gente decente, de buenos modales Saludan con afecto y sonrisa pero todo es fingido, son realmente falsos En ese segundo debate, en vez de confrontar a Peña como en el primero atendí las recomendaciones de amigos y simpatizantes acerca de que lo mejor era dedicar el tiempo a exponer nuestra propuesta De modo que, eso hice Hablé de la gran oportunidad que teníamos los mexicanos de cambiar el rumbo de la nación por el bien de todos y para la grandeza de México Sostuve que ofrecía un cambio tranquilo, ordenado, sin conflictos Un cambio que haríamos juntos, convenciendo y persuadiendo Aunque salimos bien de esta confrontación La nota la dio el presidente espurio, Felipe Calderón al poner en su cuenta de Twitter, cuando aún no terminaba el debate que era una falacia mi propuesta de ahorrar 300 mil millones con el plan de austeridad republicana A pesar de que le dieron vuelo a esta imprudencia me caí en la provocación Solo acusé recibo y confirmé que Calderón prefería a Peña Nieto en lugar de aceptar un cambio verdadero En los días posteriores me dediqué a demostrar que si se podía reducir el enorme costo que pagaba la sociedad para mantener un gobierno faraónico El miércoles 27 de junio cerramos la campaña en el Zócalo de la Ciudad de México El optimismo era palpable y había motivos para ello Podíamos ganar, hicimos bien la tarea casi sin errores, mejor imposible Establecimos y logramos comunicación con empresarios y clases medias Contábamos con el respaldo de militantes, de partidos y sobre todo, de ciudadanos independientes Nuestra candidatura a más que otras recibió el apoyo y la simpatía de mexicanos radicados en diversos países del mundo También estaba seguro de que obtendríamos los votos de muchos panistas y periodistas inconformes con el régimen de corrupción y con la mezquina de dirigentes políticos como Carlos Salinas, Elba Esther Gordillo, Vicente Fox y Calderón Sin duda, lo que más nos ayudaba a animar a la gente a sacudir las conciencias era el movimiento de los jóvenes Yo Soy 132 Ellos nos daban un gran ejemplo Proclamaron un no a la simulación a la mentira, al engaño Habían despertado a muchos ciudadanos al grado que, en esos días ser joven era un gran orgullo, un honor En pocas palabras las condiciones inmejorables para ganar la presidencia de la república Se elaboró y difundió el único proyecto que se ha presentado para sacar al país de la crisis Fue bien visto que diéramos a conocer por anticipado a los miembros del gabinete Mantuvimos la unidad en las filas del movimiento progresista Salimos bien de los debates Tuvimos una mejor organización para promover, cuidar y defender los votos El éxito de la campaña se reflejaba en el comportamiento de las encuestas En nuestras mediciones periódicas se advertía como de tener un alto porcentaje de percepciones negativas luego del 2006 debido a la guerra sucia en mi contra éstas habían bajado incluso terminé la campaña siendo el candidato menos rechazado por la gente Por ejemplo en agosto de 2009 Peña Nieto tenía una opinión buena de 59.7% y mala solo de 4.1% y terminó con 32.5 buena y 28.6 mala mientras que en mi caso de 28.5 buena y 34.3 mala pasó a 37.7% buena y 26.7 mala Pero no solo disminuyó el rechazo En la pregunta ¿Quién cree usted que defendería más a la gente pobre de México? Peña Nieto obtuvo 18.3% y AMLO 34% A la pregunta ¿Quién de ellos garantizaría un cambio verdadero para el país? 25.5% opinó que AMLO y 18.6% que EPN Y a la pregunta ¿Por quién votaría? Los encuestados respondieron a favor de Peña 26.4% y por mí 27.8% Y eso que decían mucha gente estaba escondiendo su intención de voto Añado que esta última encuesta la dimos a conocer a todos los medios de información el 20 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua Sin embargo no la difundieron y la gente no se enteró Entonces ¿En qué fallamos? Voy a decirlo para satisfacción de nuestros malquerientes que siempre buscan la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio Fallamos en no imaginar la gran cantidad de dinero que usarían nuestros adversarios para comprar los votos e imponer a Peña Me equivoqué cuando sostuve que la gente quería un cambio verdadero y que no lo iban a impedir ni con la guerra sucia ni con la compra de lealtades con ciencias y votos Confieso que desde 1988 a partir de Salinas he enfrentado fraudes de Estado que han consistido en enlistar a la gente casa por casa para repartir migajas y dinero pero nunca había visto y padecido un operativo tan cínico y prepotente de compra de voluntades como el de las elecciones presidenciales del primero de julio de 2012 Fin de capítulo 12 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!